Como es habitual ya, aquí en este programa, vamos a compartir el testimonio en esta columna empresaria, en esta columna donde intervienen los empresarios del titular de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires, Guillermo Ciro. Hola Martín, buenas tardes. Bueno, sí, nosotros hoy estuvimos reunidos inclusive con el secretario PYME de la Nación, Guillermo Menedi, que recibió a la sejera. Yo lo conozco, somos amigos y es un excelente profesional con mucha experiencia en el área. Y estuvimos trabajando, es necesario empezar a desarrollar acciones para la pospandemia. La pandemia que todavía en el territorio de AMBA va a ser dura durante un tiempo largo y que nos vamos a tener que adecuar y ver de qué manera podemos sobrevivir a la misma en todo orden, no solamente desde el punto de vista de la salud y vida del sector PYME y las empresas, sino también que todos los tenemos que cuidar porque la prioridad es la vida. Hay una realidad que hay 16 provincias que no tienen o ya no tienen circulación del COVID-19, que van a empezar a trabajar. En la provincia de Buenos Aires tenemos una cosa es el AMBA y otra cosa es el interior, en donde nosotros tenemos cámaras asociadas que ya están en la fase 5 del COVID-19 y que van a poder tener una actividad mucho más abierta. El problema es que la gente no consume. Los negocios se abren y la gente no consume, porque la gente tiene miedo y es lógico. Y esto es lo que nosotros vamos a trabajar con el Ministerio de Trabajo a nivel nacional, con el Ministerio de Desarrollo Económico a nivel nacional y con los ministerios provinciales, tanto de Desarrollo Económico, con Augusto Costa o con la Ministra de Trabajo, porque todos en el marco del trabajo conjunto que estamos haciendo con el Gobernador y con los intendentes para poder desarrollar un programa que pueda trabajar junto al sector empresarial, que el sector empresarial se sienta contenido en estos momentos tan difíciles, en donde podamos encontrar, diseñar e implementar herramientas que no solamente le permitan atravesar esta terrible crisis que ha generado la pandemia, sino también prepararse para los tiempos que se vienen. Porque la realidad económica y productiva que vamos a vivir a partir de fin de año, calculo, va a ser totalmente diferente a la que teníamos a principios de marzo o en marzo de este año. Yo reitero, si un comercio tenía 100 metros cuadrados de atención público y tenía 10 personas para atender 100 metros de atención público con entre 10 y 15 clientes, ahora en esos mismos 100 metros, con los mismos costos de 100 metros, o en algunos casos incrementados, porque también hay que entender que se nos han incrementado los costos fijos por unidad vendida, con la implementación de un protocolo de prevención del contagio, que además de tener trabajo, implica costo, porque hay que comprar insumos, hay que poner gente solamente para eso, vamos a atender 5 personas. Entonces, ¿qué hacemos con el resto del personal? Bueno, el resto del personal, nosotros estamos trabajando para desarrollar una herramienta que nos permita desarrollar un nuevo sistema de venta vía online, que es para comerciantes habitualistas, para aquellos que están formalmente y desarrollan legalmente la actividad, o sea que estar inscrito ante la FIPA, que tienen la habilitación municipal, a aquellos que pueden ejercer el comercio. Bueno, pero tenemos que recapacitar al personal. Hay que entender que el teletrabajo o el trabajo en casa también es una tendencia que en algunos sectores, y sobre todo para tareas administrativas, se va a poder hacer. Bueno, hay que capacitar no solamente al personal, ya que tiene que tener absoluta responsabilidad y manejo de los tiempos, sino también al empleador, porque tiene que dar claras instrucciones de cuáles son las metas que se esperan por ese trabajo en domicilio. Bueno, todo eso es lo que estamos pensando, trabajando y desarrollando con los diferentes organismos nacionales y provinciales en pos de recuperar la actividad productiva de la provincia de Buenos Aires y de las cámaras nacionales a las cuales pertenecemos. Un abrazo y saludo a tu audiencia.